Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast. Hoy estoy con Dan, estamos aquí en Querétaro, en Santiago de Querétaro, y él es el dueño de The Healing Spot, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de todo, cannabis, no cannabis, negocios, no negocios. ¿Cómo estás Dan? Bien, 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 muchas gracias por la invitación a tu programa. Nada, se aclaro, digo, sí, soy dueño, tengo dos queridos socios, no me pudieron acompañar el día de hoy, pero somos tres locos que empezamos con ese tema canábico. Pues ahorita vamos a ir en detalle en eso, ¿no? Pero gracias por venir y gracias por darnos este espacio, porque nos estás ayudando aquí ya, ¿cómo se llama? A grabar. Entonces, empecemos con eso, empecemos, bueno, antes de eso empecemos, ¿quién eres? ¿Eres de Querétaro? ¿Dónde? ¿Qué estudiaste? ¿Qué es lo que haces? Sí, 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 bueno, igual aprovechando agradezco igual aquí el espacio a Metrópolis, que es pues quien nos presta el foro, Metrópolis Querétaro. Pues bueno, mira, yo tengo 35 años de edad, soy de la Ciudad de México, pero me vine a los seis años aquí a Querétaro, prácticamente pues soy queretano. ¿A qué me dedico? Pues a las relaciones públicas, a la comunicación. Cuando alguien me pregunta o haces esta pregunta, pues a qué te dedicas o en qué inviertes tu tiempo, pues a veces me cuesta, antes me costaba trabajo con Starzart, porque pues hacía muchas cosas, ¿no? Creo que me gusta como la diversidad, si no, no estoy contento. Y siempre me describo como una persona que es amante de la vida e impulsor de la sociedad. Te voy a explicar por qué. Creo que el tema del amor, independientemente de este concepto romántico, es un tema de aceptación y de fluidez, ¿no? En el sentido de que pues yo veía desde muy niño como existía la pobreza, existía la tristeza, existía la violencia, el dolor, todo eso y no me daba sentido, ¿sabes? Yo de niño me preguntaba, pues ¿por qué la gente sufre? Si tan bonito que se siente ser feliz, ¿no? Y eso me marcó mucho porque pues en mis tomas de decisiones desde muy joven como que aprendí a no envenenar mi cuerpo o a envenenar mi alma y mis sentimientos con pensamientos malos, hablando de rencor y de miedo y todo eso, ¿no? Entonces por eso siempre me digo pues que soy un amante de la vida porque me gusta respetar desde las arañas, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad donde pues nos adoctrinan con muchos miedos, ¿no? No hables, no grites, no llores, a los niños les dicen, no toques ese animal porque te va a hacer daño, no comas esto porque te va a hacer daño. Entonces vivimos en un mundo tan negativo que pues no cuadraba conmigo, ¿no? De hecho hasta me entró depresión en la adolescencia por esos temas que ahorita platicamos por ahí. Muy interesante, igual creo que soy parecido a lo que estás hablando. Y después pues el tema del impulsor a la sociedad, también creo que tuvo un conflicto con el dinero, lo platicabas hace ratito tú también. Yo también decía, bueno, ¿por qué tenemos que pagar por conocer un país que es del mundo, no? O por qué tenemos que desembolsar o de dónde viene este tema económico. Crecí en una familia pues yo creo que muy amorosa, ¿no? Lo puedo describir ahí. Permisiva hasta cierto punto. Creo que eso es algo que bendigo siempre de mis padres, que siempre me permitieron ser, ¿no? O sea, siempre me permitieron, si yo quería pintar, pues me metieron a clases de pintura, ¿no? Yo tenía una vecina enfrente, era una señora ya grande y dibujaba y yo quise aprender, me llevaron ahí. Aprendí a tocar teclado o el órgano, me gustó mucho la música y me desenvolví en las artes desde muy joven, ¿no? Con ese tipo de cosas. Creo que eso me desarrolló una sensibilidad importante con respecto a muchas cosas. Creo que un artista se vuelve muy sensible en ciertas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, tuve una banda de rock a los 15 años, se llamaba Mafalda, ¿no? Me gustaba, me gustaba tocar la guitarra y me gusta cantar. Empezamos con música, pues grunge, yo me enamoré de Nirvana y de Pearl Jam en los, en mi adolescencia. Y este, y después tuve, tuve un, una época importante, a mí me corrieron de la preparatoria, siempre fui en escuelas privadas, escuelas bilingües, me fue muy bien. Afortunadamente mi familia, mi abuelo tenía un negocio muy próspero, nos iba muy bien económicamente. Y pues me permitió, pues a mí conocer el dinero también de una perspectiva muy abundante, ¿no? O sea, nunca me cuestioné el por qué venía o por qué las cosas faltaban, porque pues yo las veía en mi casa, ¿no? Pero eso también me hizo cuestionarme, pues con respecto a la forma del ser humano, de por qué estamos acostumbrados incluso a que el pensar que ser rico implica tener muchas cosas, ¿no? Y pues ahora que yo entro en el ambiente profesional y empresarial y que entras al ambiente capitalista, pues entiendes que pues esa perspectiva también tiene que cambiar, ¿no? La gente cree que tener dinero o vivir bien significa que tengas todo y eso a gente que tiene dinero, pues la hace tener tres Ferraris o tres coches ahí guardados que se producen y pues que no tienen ningún propósito en la vida, ¿no? Y pues bueno, con esa perspectiva yo de la economía, este, me volví un poco rebelde en la preparatoria, he cuestionado mucho a mis profesores y pues no me aceptaron el último año, ¿no? Fue un aprendizaje padre porque pues de venir de escuelas privadas al momento de ingresar a una escuela pública, pues me hizo valorar, ¿no? La educación. ¿Por qué? Porque pues en la escuela pública donde iba, pues los profes iban cuando querían, yo no me sentía motivado, no me sentía empujado a aprender más cosas y pues aunque terminé bien, pues ya con un promedio de 9, 7 casi el último año de la preparatoria, no me quedé muy satisfecho, ¿no? Mi perspectiva cambió con respecto a eso cuando yo entré a la universidad, creo que me volví una persona muy celosa del conocimiento, me metí mucho a temas de leer, me metí con la ideología de ser el mejor estudiante, no por ser ñoño, sino maquiavélicamente yo decía, pues mientras más conozca, más poder tengo, ¿no? Más poder de decisión, más poder de convocatoria, más poder de operatividad. Incluso me acuerdo que pues yo les hacía las tareas a mis compañeros, ¿no? Preguntaba a quién, cuando dejaban tareas en la universidad, alguien no quería hacerlas. Yo le decía, oye, pues dame el desayuno de la mañana y yo te lo hago, güey, ¿no? Pero yo lo hacía, decía, pues este güey lo voy a descalificar, que él no aprenda, cabrón, ¿no? Y fui becado, o sea, estuve una beca en la universidad, fui jefe de grupo mucho tiempo. Creo que me empezó a llamar mucho la atención el tema de tener participación y capacidad de incidencia o capacidad de dirección. Aunque me considero mal director de cosas porque soy muy disperso. Pero creo que me considero una persona que sí puede llegar a inspirar porque soy muy hacedor, ¿sabes? Pienso algo y lo hago. Entonces, eso indudablemente hace que la gente pues te siga, ¿no? Y a pesar de que te puedas equivocar. Y es muy satisfactorio también saber que puede ser de útil para otras personas, ¿no? Creo que como seres humanos, sin hablar de esa falsa humildad que a veces nos inculcan en donde ser bueno significa que le des dinero al pobre, tiene que ver con que simplemente pues tú te respetes a ti mismo, te enamores de ti mismo, no vivas con prejuicios sobre nada. Porque si tú no vives de prejuicios sobre ti y te amas por sobre todas las cosas, ese reflejo hacia las demás personas, ¿no? No podemos dar algo que no tenemos y pues eso a mí me ayudó mucho para vivir una vida pues mucho más tranquila mentalmente porque pues mi revolución mental también me hacía cuestionar en muchas cosas y entré en depresión en la adolescencia. Mi papá se fue a los Estados Unidos porque la empresa de mi abuelo quiebra. Pues de repente de tener dinero pues nadie tenía nada, ¿no? Entonces, este, pues mi papá se va a los Estados Unidos y yo entro en esta catarsis de decir, oye, pues ahora yo también tenía la responsabilidad de llevar a mi hermana a la escuela, ¿no? Este, obviamente pues si eres el primer hijo y están pagándole educaciones porque creo que todos vivimos con esta mentalidad o con esta condición que nos dicen, oye, tú de grande, ¿qué quieres ser, no? Tienes que ser alguien en la vida. O sea, y creo que eso también es algo equivocado porque yo me acuerdo cuando me lo preguntaron más niño y decía, pero pues yo ya soy alguien en la vida, ¿no? O sea, ¿qué me quieres decir, no? O sea, ¿por qué me dices que no soy nadie, güey, por no estudiar algo? Y así creo que la forma de ver el mundo me ha, bueno, me ha ayudado mucho también el ser muy curioso, creo que el juntarme con personas que sepan más que yo. Creo que eso también es muy valioso en la educación que me dieron. Creo que el tema de la envidia es un factor determinante en el desempeño o en la evolución de cualquier sociedad, ¿no? Porque no es lo mismo que tú veas los valores en alguien y digas, yo quiero ser como él y se convierte en admiración, ¿no? Pero pues cuando es mala vibra se convierte en envidia y eso genera muchos problemas, ¿no? Y pues bueno... Pero todo eso que estás explicando, bueno, todo eso que nos estás diciendo acerca de tu vida está relacionado ahorita, van a ver, porque en lo que estás haciendo ahora. Bueno, los proyectos que me has comentado y que me has dicho acerca de lo que estás haciendo, todo eso tiene que ver con cómo se me surgiste, digamos. Sí, todo lo ha conectado porque desde la música, por ejemplo, el tema de que yo estoy en las comunicaciones, las relaciones públicas, yo tuve una radio por internet, fue porque dije, ok, pues no puedo dedicarme a ser músico porque pues me gustan también otras cosas, ¿no? No fue por ahí mi camino, pero me gusta. Entonces, pues pongo una radio por internet, ¿no? Y tenía bandas, tuve la oportunidad de echarme un palomazo con algunas bandas que venían. ¿Eso cuándo fue? Eso tiene como cinco años. Tiene como cinco años. Aquí de forma local, pero pues venían bandas, ¿no? Aunque sean locales o del Bajío, pero pues tenías un foro en donde yo podía expresar mi música, ¿no? Sin necesidad de ser un músico reconocido, ¿no? Y siempre, siempre fue una constante el tema de dinero y participación y sociedad, ¿no? En el sentido de que, ok, pues yo no quiero ser empleado no porque sea malo. O sea, creo que es algo también que me ha gustado mucho como poner en perspectiva. Creo que el tema de cuando nos hablan de ser empresario y ser empleado, pues descalifican a uno, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que es un proceso de aprendizaje. Porque yo fui empleado desde los 14 años. Mi papá me dijo, ¿quieres ganar dinero? Pues ya sabes, cuando pensabas, oye, pues quiero ir al cine. Y mi papá me dice, ¿y luego? ¿Y qué? ¿Yo qué hago? Pues dame dinero. No, o sea, ¿quieres ganar dinero? Vete a trabajar, cabrón. Y me llevó a trabajar, me llevó a la fábrica y yo empecé a ganar mi dinero. Y eso yo entendí. O sea, dije, bueno, fui empleado porque aprendí a barrer, aprendí a seguir direcciones, aprendí a seguir a alguien. Y posteriormente, pues eso te da tablas para también tú orientar a alguien más, ¿no? Entonces, el desenlace de The Healing Spot, que viene de atrás de proyectos de participación ciudadana, de impacto social, temas educativos. Antes de que hablamos de Healing Spot, porque estabas hablando de la radio. Sí. Tú también estás en como en IT, bueno, IT, no sé cómo se dice aquí, sistemas de información, ¿no? O estás en tecnología, ¿no? Sí, desarrollo de software, mi socio. Lo que puedes hacer es que, pues bueno, yo después de la radio, tú duré un año y medio haciendo la radio como tal. Antes fue, dos años fue una agencia de marketing y relaciones públicas, ¿no? Pero creamos una radio digital con la intención de crear un canal extra para nuestros propios clientes, ¿no? Y me empecé a involucrar en la política, me empecé a involucrar en las cámaras empresariales. Y algo que no me gustó es que de repente, pues lo platicábamos en otras circunstancias, pues existe doble moral o hasta triple moral o muchas morales, ¿no? Porque ni siquiera sabemos identificar realmente lo bueno y lo malo, ¿no? Porque pues varía, o sea, la benevolencia y la maldad depende de la circunstancia y el contexto no tiene nada que ver con tu esencia de ser humano. O sea, el ser humano no nace con una naturaleza buena o mala. Si tú lo metes ahí con, lo crías con ratero, se vuelve ratero al final del día, ¿no? Entonces, yo vía que al final muchas de la publicidad que se podía generar a través de los medios de comunicación, hablando de participación ciudadana, eran fallidos porque la gente no se involucra. La gente no le importa tirar basura. A la gente no le importa si se está volviendo gorda. La gente no tenemos esa cultura del autoconocimiento, del amor propio como para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y de repente yo me vi en este mundo en donde el 70% de lo que decíamos en las noticias, pues eran cosas feas, ¿no? O sea, son cosas negativas. Vivimos en un mundo negativo donde prácticamente lo que escuchamos es, hoy hay un 70% de probabilidad de lluvia, ¿no? Y eso cambia la perspectiva a escuchar. Hoy hay un 30% de probabilidad de sol. Esa perspectiva que la audiencia escucha te hace tomar decisiones completamente diferentes, ¿no? En una vez, negatividad, hay 70% de probabilidad de lluvia, pues no quiero salir. Hay 30% de probabilidad de que salga el sol, a huevo. O sea, salgo y lo aprovecho, ¿no? Entonces, ¿eso lo aplicabas en la estación de radio? ¿Era como más positivo o cómo? Por eso, ahí va. Y justamente cuando yo me di cuenta de eso, dije, bueno, esto tiene que cambiar. O sea, el tipo de contenidos que tenemos que generar debe ser educativo, informativo. Estamos viviendo una situación donde es más importante saber qué hizo Belinda o qué hizo tal personaje. O sea, pues, digo, yo he visto entrevistas con actores y ellos dicen, lo peor es ser famoso porque no puedes ser libre, ¿no? O sea, no puedes tener total privacidad en muchas cosas, ¿no? Hay unos que se acostumbran, creo. Hay otros que no. Pero no me gustó. La verdad es que no me sentía a gusto siendo una persona que daba ese tipo de contenidos a la sociedad, ¿no? Y también, obviamente, pues, mi perspectiva como empleador al convocar jóvenes universitarios o egresados en comunicaciones para diseño gráfico y todo eso. También me di cuenta que había una deficiencia educativa muy primordial, ¿no? Creo que todo es en base a la logística. O sea, nuestra formación educativa va hacia la lógica, hacia la formación de datos, de comprobables. Entonces, cuando en realidad, pues, cuando tú sales a hacer negocios, cuando tú sales afuera a ganarte dinero, pues, es cómo tratas a la gente, ¿sabes? Independientemente de qué tan bueno seas, la gente compra gente. Y si tú no le caes bien, si tú no le trataste bien, no te compras y vendas el mejor producto. Entonces, dije, bueno, pues, yo en ese camino de tomar la decisión de ser empresario, dije, bueno, hay cosas que en la escuela yo no aprendí, ¿no? A mí nadie me enseñó a escuchar, ¿no? A poner atención en, a lo mejor, en elementos personales de la persona que tengo enfrente para tratar de entenderla. Y hablas de técnicas de lenguaje corporal, pero también hablas de temas de decisiones, ¿no? Cuando te enfrentas a una situación donde tienes que tomar una decisión, pues, es con la mente fría. Tiene que ver también con, o sea, la inteligencia emocional. Creo que, pues, como nadie no la enseñó, si tú ves el éxito de cualquier persona, el 80% es debido a cómo te controlas, cómo te autogobiernas. No tanto los conocimientos, eso los puedes adquirir, leer, hacer copy-paste y creas, pero la capacidad intelectual de resolver problemas radica en tus emociones, de cómo percibes la vida, cómo tratas a las otras personas para hacer que las otras personas puedan compaginar contigo y hacer las cosas que se requieren para tener un fin común, ¿no? ¿Y todo esto cómo lo aplicas a The Healing Spot? O sea, ¿cómo es? Ah, pues, es que fue, fue una, fue una transición en donde primero yo empecé dando, dando clases, este, adolescentes, pensando en que es, por ejemplo, el programa de emprendimiento que yo desarrollé se basaba en, sí, en tener este desarrollo de habilidades nuevas y en el tema de desarrollo de inteligencias nuevas, ¿no? Pero háblanos más de este proyecto, ¿de qué se trataba? O sea, que... Era una academia de emprendimiento juvenil, yo empecé, di dos años clases, tenía un grupo de 30 alumnos aproximadamente, un grupo sabatino, y eran puras actividades, ¿no? Por ejemplo, aunque el programa se llamó Emprendingers, me basé en los Avengers pensando en que yo quería hacerles saber que el tema de ser un emprendedor no necesariamente tiene que ver con hacer dinero, sino tiene que ver con creer en ti mismo y hacer las cosas que a ti te hacen feliz, ¿no? Entonces, es un programa para adolescentes partiendo de que, bueno, lo más importante que yo identifico, al menos en mi persona y en las demás, en las personas que yo iba conociendo, digo, es la inteligencia emocional, es la capacidad de perder la pena, es la capacidad de salir. Por ejemplo, yo con ellos tenía actividades donde, pues, tú, hombre, tienes que caminar de aquí a allá sensualmente, ¿no? A un hombre le cuesta mucho trabajo quitarse la pena y así verse sexy, ¿no? Sí. Y demostrarles que hay miles de formas de hacer cosas, ¿no? Creo que la gente también se pierde en ese sentido de que, pues, me enseñaron algo y, pues, ya no hay más, ¿no? Cuando hay una máxima que dice, claro, o sea, para hacer algo puedes, o sea, lo puedes llegar al resultado de mil maneras, pero hay que tener creatividad, hay que tener libertad de expresión, porque muchas veces eso yo con los jóvenes me di cuenta que también tú le preguntas a alguien, bueno, ¿y para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus valores? No saben, no saben identificar porque nunca se han atrevido a hacer cosas, ¿no? O sea, nunca se han atrevido, ¿eres bueno para tocar la guitarra? No, pues, no sé, pues, no sabes por qué nunca te has atrevido a tocar una guitarra, un instrumento musical, agarrar un lápiz, pintar, hacer locución, desarmar una lámpara, aprender sobre la electricidad. Como de repente también esta comodidad tecnológica y empresarial que de repente nos da todo, pues, se va acortando, ¿no? Nuestra capacidad creativa. Por eso me involucré mucho en eso, porque, pues, yo pienso que es un problema más en la sociedad cuando nos enfrentamos a un grupo de personas que no tenemos inteligencia emocional, que no tenemos capacidad de pensar fuera de la caja, o que no tenemos ni siquiera el hambre o la intuición de desarrollar habilidades nuevas, ¿no? Se vuelve un problema laboral y eso se vuelve un problema económico. Entonces, yo como empresario dije, tenemos que hacer algo con las nuevas generaciones, porque si no vamos a seguir empleando a gente mediocre, ¿no? Yo tuve un problema que siempre lo platico. Nosotros trabajábamos para la presidencia municipal, en ese momento estaba el presidente municipal aquí, Marcos Aguilar, y le hicimos un video, ¿no? Entonces, unos chicos de una universidad, no voy a decir porque sí la quemo, pero me entregaron un video, Sar, en donde el audio estaba desfasado de la voz, ¿no? Cuando hablaba, y le digo, oye, esto está desfasado. Y me dice, sí me di cuenta, pero es muy poquito y casi no se nota. Y yo así, o sea, pues te imaginas, o sea, ¿cómo piensas eso? ¿Cómo un egresado de una universidad donde pagas casi 20 mil pesos de mensualidad por la...? Me dices eso, yo no le puedo decir... El TEC de Monterrey. Yo no le puedo decir eso al presidente, ¿sabes? Me va a escupir en la cara, ¿qué te crees, no? Entonces, pues bueno, yo me empecé a involucrar con esos temas de emprendimiento. Yo me metí en temas de educación ambiental a raíz de una amiga que la conocí en el tema del emprendimiento. Y me dice, Dani, tío, tengo un problema mental y de incongruencia porque, pues, mi marido tiene una empresa que fabrica plásticos. Pero, pues, o sea, el plástico contaminada a madres y todo esto. Y desarrollamos un proyecto que se llama México Lindo y Limpio, donde tiene que ver igual con la educación. O sea, tiene que ver con hábitos de consumo. Como tiene que ver con identificar que compramos basura, compramos una botella de agua y, literal, estás comprando el 80% es el plástico. Sí genera economía, es lo que platicábamos también. O sea, cambiar la mentalidad de la gente o cambiar los hábitos de consumo drásticamente genera un caos económico, ¿no? No generas desempleo. Eso puede generar en que la gente desesperada y depresiva se convierta en ratero y muchas cosas, ¿no? Pero generacionalmente, pues, tenemos que empujar por ahí a través de aprendizajes nuevos que la gente vaya adquiriendo hábitos nuevos que vayan permeando a los hijos, ¿no? Entonces, así es como desarrollé esos dos proyectos. Me metí un poco más a la niñez con un concepto que se llama los Reyes Magos, en donde traduje el tema de portarse bien a actividades muy específicas, ¿no? Entonces, el niño se convertía en un embajador de la humanidad a través de los Reyes Magos, donde Melchor, Gaspar y Baltasar, pues, lo apoyaban con ideas, ¿no? Basados en tres cosas. La riqueza y la abundancia, hablando de que el niño, pues, desarrollara habilidades nuevas. Habilidades de ciencia, matemáticas, humanística. Todavía me acuerdo del sistema, era STEAM, se le llama STEAM. Science, Technology, Engineering, Art, Maths, Innovation y Humanísticas, ¿no? Y después estaba el embajador de la vida y la naturaleza, hablando de que es importante que los niños, pues, hablando de biología, ¿no? Y que ahorita vamos a hablar también del tema de la cannabis, como al niño, claro, que le puedes hablar de cannabis. Porque, pues, muchos, muchos, es triste saber, yo llegaba a escuelas y preguntas básicas, ¿de dónde viene una manzana? ¿Del refri? No tienen idea de que viene de una semilla, ¿me explico? ¿De dónde viene la leche? Y es literal, o sea, piensan que viene de, o sea, o que la leche de chocolate es de una vaca café. Y es la inocencia del niño, pero dices, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, no está tan padre que lleguen a tener ese... Sí, que es chistoso, así, cosas así, pero lo que estamos viendo ahorita con las redes sociales y lo que está pasando con la desinformación es de que gente no es tan educada como la gente pensábamos nosotros. Claro. Estamos viendo que hay gente que no tiene nada de información, cosas básicas, y por eso piensan que, pues, el mundo es plano o que hay tantas, como se llama, tantas cosas sobrenaturales, ¿no? No me puedo expresar bien en esa palabra, pero por eso estamos viendo eso, que ahorita es chistoso lo que dices, pero mucha gente... Vi este fact, este hecho. Hecho, ajá. En Estados Unidos, donde creo que es como 56% de la población no puede leer, como se llama, a nivel de secundaria, en Estados Unidos. Ok. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que, oh, ok, por eso están todos estos problemas de desinformación, porque, dude, la gente ni siquiera lee. O sea, ven como un título y se basan en eso cuando ese título es fake news o es... O sea, ni siquiera leen el resto del artículo. Porque ni siquiera tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, nada más estaba queriendo, ¿cómo se llama? Sí. Y es que, ¿sabes qué? Pues, te digo, al final es un adoctrinamiento. Nos educaron a seguir instrucciones sin cuestionarnos, ¿no? Y esa es una problemática porque... Y digo, yo lo tengo muy presente porque, pues, de niño, o sea, incluso tuve muchos problemas con la policía. Porque fui así, o sea, a ver, ¿no? O sea, ¿quién dice que eso es justo, no? ¿De qué me estás hablando? Este, y vi que cuando yo empecé a ver esos temas con los niños, dije, bueno, pues, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, me apoyé de este concepto del portarse bien para que los niños pudieran desarrollar o meterse en temas de, ok, portarse bien significa que leas, que hagas tu tarea, que laves los trastes, que participes en casa, que no hagas berrinches, que aprendas a denunciar cosas que no te gustan. Por ejemplo, ese tema de la violencia infantil, hablando de denuncias, es importantísimo porque también, o sea, el tema de tener un violador afuera en la casa es porque fue educado mal. O sea, no es su culpa, ¿no? O él también fue violado. Exactamente. Hacemos lo que aprendemos, al fin de cuentas, no lo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, la gente que fuma tabaco, hablando del tabaco, digo, nos venden la cajetilla y dice, te vas a morir, ¿no? Te da cáncer. ¿Por qué la gente le sigue haciendo? Porque hacemos lo que aprendemos, no lo que sabemos. Entonces, pues, cuando yo empiezo a identificar que tengo estos programas de participación ciudadana, donde invito a empresas, ¿no? Decir, oye, pues, tú eres veterinaria. Y fue un modelo de negocios muy noble porque al final yo le decía, bueno, no voy a hablar de que tú curas perros. Voy a hablar de que la veterinaria cuida a la mascota, ¿no? Es parte de la familia. Tú como odontólogo es porque tú cuidas la salud bucal. O sea, entonces, el niño lo involucrabas a la familia con este tipo de actividades donde, ok, pues, tengo que cuidar a mi perrito, ¿no? Y hace tres años yo conozco en una feria, me invitan a mí a ser juez. Ser juez de un programa de emprendimiento de una universidad, de la EBC, aquí en Querétaro. Y ahí conozco a Mike, mi socio, Cristi. Ellos son pareja, venían de Colima, recientemente llegando a Querétaro. Pero me lo presenta un amigo porque yo le dije, oye, yo quiero hacer esto digitalmente, ¿no? O sea, yo requiero, este, yo ya no me puedo dividir, dar clases en muchos. Tengo, este, quiero digitalizarlo. Y me presenta, me dice, Mike es un ingeniero en sistemas. Me lo presenta, me empieza a platicar su historia de vida que próximamente, pues, también la tenemos por aquí. Y, pues, me, primero me cautiva mucho su poder de resiliencia, ¿sabes? Porque, pues, tienes una persona que lo desahuciaron hace, creo que fue en el 2013. Le dijeron, tienes tres meses para morirte, ¿no? No tiene estómago, no tiene parte de su intestino delgado. Toda su vida atrás, pues, siento que fue una vida en donde, pues, todo el tiempo es bajo estigmas de miedo, ¿no? Al ser testigo de Jehová, pues, no puedes tener sexo, no puedes ir a los doctores, no puedes comer carne, no puedes tomar coca. El Armageddon ya se viene, este, el infierno existe. Sí, viven en estrés todo el tiempo. Viven en estrés todo el tiempo, ¿no? Y cuando ves a mi amigo, pues, ves, o sea, su problema principal fue a través del sistema nervioso. O sea, todo el tema del estrés de los órganos intestinales y todo eso por, por, por no, por sí, o sea, por vivir todo el tiempo estresado y pensando en las consecuencias negativas de lo que puedes o no puedes hacer, pues, le resultó eso, ¿no? Y así es como iniciamos con una empresa de desarrollo de software. Actualmente es nuestra empresa. Estamos constituidos como una sociedad de responsabilidad limitada. Se llama Platypus. Es ornitorrinco, ¿no? Pensando en que, pues, éramos tres personas que tenían como tres perspectivas y formas de ver el mundo diferente, pero que nos íbamos a juntar para dar herramientas de tecnología a los emprendedores, ¿no? A través de diversos talentos. Así es como inicia nuestra empresa de Platypus. Y a partir de Platypus empezamos a, pues, ahora sí que es a formar una estructura de productos digitales. Uno de ellos, pues, se vuelve The Healing Spot. The Healing Spot nace de, primero, como una experiencia de marca, vamos a decirlo así. Mike viene de Los Ángeles, California. Allá colaboraba con una persona que se volvieron muy amigos. Al momento de encontrarlo en Facebook, le dice, oye, pues, es que yo pensé que te habías muerto, cabrón, ¿no? Pues, estoy aquí en México, ¿no? Oye, pues, fíjate que Mike es muy bueno en lo que hace. Y hizo mucho dinero allá en Los Ángeles, California. Y esta persona le dice, oye, ¿sabes qué? Pues, quiero crear una marca, ¿no? Esta persona fue alcohólica. Fumaba mucho tabaco también. Y, obviamente, cuando deja del alcohol, pues, con estos síntomas de no tener el alcohol, pues, le dicen, pues, fuma marihuana, ¿no? Entonces, el señor, pues, como es millonario, dijo, pero yo no voy a ir a comprar marihuana y echarme mi churro. O sea, voy a crear mi marca. Entonces, desarrolla una marca de lujo, ¿no? Este, que nos convoca. ¿Y sabes qué? Pues, quiero desarrollar esta marca. Se va a llamar Mind Aris. Quiero hacer este tipo de accesorios de lujo. Este, y sobre todo, pues, creando una fórmula que le llaman para los non-stoners, ¿no? Gente que es muy, muy sensible al THC. Los terpenos, por lo cual, porque, digo, la fórmula es, este, sí hay de CBD, hay de THC. Pero la fórmula de los terpenos está pensado para que no te apendeje. O sea, para que tú te sientas, pues, creativo, elocuente, que te sientas un poquito animado, pero, pues, que no te tumbe, ¿no? Y, de ahí, pues, se hace la vinculación con Joe Doucette, que es un diseñador francés. Él le diseña, es un diseñador industrial. Diseña para la BMW, para la Mercedes. Christy y ellos se ponen de acuerdo y desarrollan estos prototipos de accesorios que son hechos en cobre, laqueados en, este, chapeados en oro y laqueados en plata. Y así iniciamos en el tema de la cannabis, moviendo esa marca, esos accesorios aquí en México. Posteriormente, pues, bueno, partimos de una problemática, ¿no? La perspectiva de mi socio es, ok, sí, yo ya convencí a muchos doctores, ya les hice saber que lo único que me calma a mí, los dolores, y lo que realmente me funciona como calidad de vida es la marihuana. La respuesta que tengo de los doctores, ok, Mac, ya me convenciste, ¿a dónde te mando, güey? ¿Con qué cártel te mando, no? Entonces, entramos en esta parte de activismo, decir, pues, sí, es el derecho, es el derecho a su salud, es su derecho a sentirse bien, que nadie puede coartar ese derecho, pues, nos metemos en, pues, obviamente, pues, ok, ¿cómo lo impulsamos educativamente, no? Que es algo que hemos tocado. Ese siempre ha sido como mi, de donde parto todo, porque entiendo que no podemos hacer nada que no estemos aprendiéndolo. Entonces, dije, bueno, ¿cómo podemos empezar a educar a la gente? Y empezamos por dos vertientes, ¿no? Ok, pues, vamos a educar al usuario y vamos a educar al proveedor. Al usuario hay que hacerle saber que, pues, hay formas, hay dosificaciones, no, el CBD no es la cura de todo. Y sobre todo, pues, bueno, sabiendo que nosotros no somos los expertos, pues, invitarlo a que pregunte, a que cuestione, a que se acerque a gente, como lo decía el doctor en otra entrevista que van a ver también por aquí, decía, oye, pues, hay que enseñarlos a pedir las cosas, ¿no? Hay mucha ignorancia y por eso hay malos testimonios, ¿no? La gente, la comadre que ya se tomó el gotero porque también se lo compartió la comadre y ya se le dio una taquicardia porque, pues, no tolera tanto THC, ¿no? Y la otra, pues, justamente al proveedor. Creo que hay una ética. Nosotros ya lo hemos vivido a través de Platypus, en donde reclutábamos talento legal, en administración, en diseño gráfico, en marketing, para que proveer a sus servicios a través de una herramienta de tecnología a diversos clientes. Ahora lo estamos haciendo a través de igual de la cannabis, ¿no? Es decir, The Healing Spot es una herramienta digital que en cualquier parte del mundo te puede servir como proveedor o como usuario para poder, bueno, como usuario a que puedas encontrar productos que al menos ya fueron testeados o al menos ya tienen cierto, pues, sí, cierta validez, ¿no? Aunque no legalmente o certificada porque actualmente en México no se puede, pero que al menos un doctor, un paciente, digo, yo ya lo probé varios y sí veo que me está funcionando, ¿no? Entonces, un filtro que utilizamos también para conocer este tipo de proveedores que están lejos del narcotráfico, que al menos quieren hacer las cosas bien, que no quieren engañar a la gente y que, pues, sí están preocupados por la salud, ¿no? Ese es el primer filtro. También como proveedor decirle, oye, pues, puedes profesionalizar muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en inventariar tu producto o en etiquetar tu producto o en hacer tus entregas? Nosotros lo que damos con la herramienta es, ok, pues, eres doctor, pues, aquí puedes, tienes tu consultorio digital, ¿no? Sí, porque nada más para resaltar a la gente que está escuchando, The Healing Sport es como una plataforma, ¿no? Es una plataforma donde tú tienes varias marcas que es como un Amazon, ¿no? Un marketplace, donde tú promueves estas marcas, pero también les das esos servicios extras de, bueno, si tú tienes un negocio, ¿cómo estás haciendo tu inventario? ¿Cómo estás haciendo las, cómo se llama, los envíos? Y también le estás ayudando con pagos y todo eso. Y luego a los clientes le estás ofreciendo lo que estás diciendo, que le estás dando, este es un proveedor que tiene calidad, que tú paso por un filtro, etcétera. Y todo esto es en línea, es una página que se llama The Healing Sport. Y la razón por la que le pasó ahí un ratito es porque yo me metí la otra vez y entonces algo que es diferente con otras es que antes que nada tienes que hacer como un cuestionario, ¿no? Sí, es un registro. Y en ese cuestionario estás preguntándoles como si ya lo has probado, no lo has probado, que es algo que nunca he visto en otros lugares, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante, ¿sabes qué luce? Claro, es que lo que pasa es que también digo, como profesionista en cualquier industria creo que es importante conocer a tu mercado, ¿no? Y ahora eso es un tema muy delicado. Como bien lo mencionaste, hay gente que se ha quejado, que te, ay, es que tengo que llenar un formulario. Pero, pues sí, lo siento, pero es por tu seguridad. En primera, porque no es cualquier producto. Tengo que saber, o The Healing Sport tiene que saber que eres mayor de edad. Tiene que saber para qué lo quieres. Tengo que verificar que me compartas tu identificación oficial para saber que sí eres esa persona. Y sobre todo para darte la atención adecuada, porque, pues, yo no te vendo por vender. Porque ni siquiera sé qué recomendarte. Y si lo hiciera, pues, haría algo que no es profesional ni ético, porque, pues, yo no conozco, ¿no? Hay doctores, hay médicos que tienen esto tiempo estudiándolo y que tienen la capacidad de decirte y orientarte. Pero para eso es necesario saber qué te duele y por qué te duele y cuánto pesas. O sea, cuando alguien va a comprar un producto, siempre hay un médico detrás. O sea, tú no puedes comprar ningún producto en The Healing Spot sin un previo registro. Cuando haces tu compra, incluso el previo registro, tienes que esperar 24 horas para que nosotros te demos permiso. Ok, sí te avalo tu registro. Puedes entrar a ver la tienda. Cuando vas a adquirir un servicio médico o un producto, igual hay que llenar un formulario donde se pregunte tu edad, tu peso, qué te duele, qué tipo de medicamentos estás consumiendo actualmente, para que una consultora, si te diga, ah, pues, mira, pues, bajo estas circunstancias, te vinculo con un especialista. O sí puedes probar este tipo de productos, porque, pues, en base a tu estudio al clínico, pues, esto te puede ayudar, ¿no? Pero, como muchos doctores lo mencionan aquí, es importante ese seguimiento y esa trazabilidad, sabiendo que las dosificaciones son personalizadas, ¿no? No el mismo producto ni la misma dosificación le va a hacer el mismo efecto a todas las personas. Entonces, se llevan este tipo de protocolos de investigación que lo que nosotros buscamos es empujar esa autorregulación, ¿no? Es decir, ok, yo parto mucho de un dicho que dice portarse bien significa hacer las cosas como si tu mamá te estuviera viendo, ¿no? ¿Esto qué significa? O sea, pues, este, pues, que las cosas con ética, pues, sí, o sea, tenemos que hacerlas, aunque nadie te esté observando. No necesitamos que nadie nos aplauda. No necesitamos tener la satisfacción externa. Creo que sí es un, digo, dentro de las necesidades ya nuevas de la pirámide de necesidades, el reconocimiento es importante, ¿no? Pero más allá de la adulación o más allá de que, ay, nos vean como seres así que súper chingones que me están cambiando la vida, va, es un tema de responsabilidad. Es un tema de decir, ok, nosotros como profesionistas nos corresponde hacer las cosas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en nuestras manos está la salud de la gente, gente que se puede morir, ¿no? O gente que está sufriendo. Y creo que esa sensibilización viene de parte de mis socios. Yo creo que yo no lo hubiera desarrollado si no lo tuviera a mi lado, ¿no? Si no supiera el sufrimiento que vive día con día, si no supiera los dolores que tiene, este, y si no hubiera también su, su cambio mental, ¿sabes? Porque él, hablábamos al tema de la depresión y cómo el THC que los estigmatiza, pues es que es malo y no sé qué. O sea, güey, alguien que necesita un poquito de alegría o de perspectiva de que el mundo puede ser mejor y de viajarse un poquito, pues, anímicamente te genera muchas cosas, ¿no? Hablando de gente que está en el cáncer, ok, pues, ¿por qué le beneficia el THC? Pues, güey, le da hambre. Y el comer te hace sentir otras cosas diferentes, no te lleva tanto a la depresión. Y ese acompañamiento de gente especialista y experta, pues, es como muy primordial, ¿no? Que digo, independientemente de que ahorita actualmente las circunstancias no nos lo permiten porque, pues, no hay regulación y no hay reglas y nada de eso. Pero, pues, es un camino de pláticas, así como contigo, en entrevistas, en charlas, en eventos, de ir conociendo la calidad de vida, la calidad de personas de distintos profesionistas, ir filtrando y acomodándonos, ¿no? Con esa gente que sí le interesa, la salud de la gente, que no le interesa nada más vender por vender o hacer productos nada más por hacer productos. Correcto. Y aquí en Querétaro, porque estamos en Querétaro esta vez, entonces, ¿cómo ves localmente? Porque Querétaro, no sé, como que es, en mí personalmente, viéndolo, es como algo, un estado muy diferente a otros, lo hablamos con otra persona hace rato, de que sí está muy limpio, está muy bien organizado. Yo no lo conozco mucho, o sea, ¿eso solo es en Querétaro, Santiago de Querétaro, o tú ves que hay otras ciudades en Querétaro que también son así, o todos estamos viendo Querétaro, pero eso no es la realidad fuera de Querétaro? Pues, mira, creo que hay dos como perspectivas, ¿no? Una, yo no consideraría que mucha de la ciudadanía queretana es la ejemplar. ¿Por qué? Porque yo parto de algo, o sea, ¿por qué tenemos un municipio en donde nos han entregado premios por ser la ciudad más limpia? No es que seamos la ciudad más limpia, somos la ciudad más limpiada. Esto es que hay mucho recurso que se invierte para que haya miles de cestos de basura en la calle, hay miles, o sea, cada 24 están rondando gente que está limpiando y barriendo las calles, y eso pues le ha atorado sus permisos, pero la gente sucia, ¿sí? Sé que, digo, no sabría yo comparar otras ciudades porque tampoco no conozco mucho otras ciudades. He estado poco, por ejemplo, tiempo en Guadalajara, en Ciudad de México, en Puebla, pero he visitado, ¿no? No he vivido ahí, no he tenido como la experiencia de saber y ponerme a observar cómo son otras ciudades. Creo que lo que iba a ver además las ciudades en Querétaro, porque, ya se cuenta, yo pienso, en mi opinión, es que Querétaro es Querétaro, la ciudad de Querétaro, pero me imagino que los pueblos, las ciudades alejadas de Querétaro sigan teniendo los mismos problemas que otros lugares en México, ¿no? O sea, no todo es Querétaro. Exactamente, no todo, pero sin embargo, es a lo que iba, hay dos perspectivas, la capital como tal, sí encuentra su organización, creo que la administración pública pues ha sido eficiente en ciertos sentidos, creo que también es un punto muy estratégico con respecto a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se habla de zonas de paz, ¿no? Es en donde, por ejemplo, parte de la violencia, pues saben que mucha gente vive aquí, ¿no? y que pues no es culpa también de la administración pública, o sea, pues digo, yo platicaba otra vez con un presidente municipal y me decía, Dani, ¿tú qué harías? O sea, porque es un tema fuerte, o sea, ¿tú qué harías cuando llega alguien con un maletín y te dice aquí hay dos millones de dólares, déjame trabajar porque yo conozco a tu familia, ¿qué haces? O sea, no puedes arriesgarte de esa manera a perderlo todo, ¿no? Hay que pensarlo, hay que hacerlo de forma estratégica y creo que estratégicamente Querétaro ha sido un punto económico importante en muchos temas de industria y tiene su negatividad, como lo estoy hablando, el tema mucho de la violencia o del narcotráfico que aquí en los alrededores tenemos Guanajuato, gente que se asienta, pero pues que dice aquí no nos vamos a atacar, Entonces al final la violencia aquí ha sido reducida de cierta manera ha habido bastante control con respecto a eso creo que la gente por ejemplo hablando de lugares alternos, por ejemplo si tú te vas a Tiquisquiapan, te vas a Jalpan, te vas a Cadereyta, pues ves las ciudades, o sea, las colonias limpias, ¿no? O sea, ves orden, ves la gente es muy afable, o sea, realmente sí son muy cariñosos, pero también siento que son, o sea, sí, sí, sí son gente muy cerrada con respecto a nuevas formas de hacer cosas, ¿no? Le tienen miedo a muchas cosas también, entonces creo que, creo que hay eso, o sea, hay gente muy noble, hay gente de buenos valores, pero gente que es muy retrógrada y que es muy arcaica en muchas cosas, entonces no permite una evolución de una manera, ¿no? Entonces, ahora que hablamos de eso, entonces como lo, lo vemos con el cannabis, ¿no? O sea, yo tengo una idea porque he venido y he ido a Querétaro mucho, pero explícanos cómo es lo del cannabis porque además de lo que acabas de mencionar, así, algo más macro, no tan detallado, pues se sabe que Querétaro es, este, según, es conservativo y que el PAN es un partido conservativo y el PAN es como el partido del Estado, ¿no? ¿cómo se ve eso con el cannabis, ¿no? Especialmente cuando el PAN en el Senado está en contra de la legalización, eso es lo que dicen, aunque ellos tienen sus propias propuestas para legalizar, entonces, este, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que ves que si se llega a legalizar en el lado federal, ¿qué verías aquí en Querétaro? Buena pregunta, ¿eh? No sabría, este, a ciencia cierta, puedo intuir que la conveniencia de generar recursos va a permitir abrir las puertas, ¿no? Digo porque yo lo viví en este, en un sentido en donde me involucré con, sí, con gente que estaba en la política y no quisiera decir que es algo muy, este, perturbador o drástico o su forma de ver el mundo porque creo, creo que también es como muy dramatizar demasiado, ¿no? Pero una realidad es que sí las decisiones que yo creo que se toman muchas veces van muy alejadas de lo que realmente le conviene al ciudadano, ¿no? Porque al final es generar economía, ¿no? Un ejemplo que yo me he desenvuelto en el tema de la sustentabilidad, hablar del tema de, ok, pues todos vamos a dejar de salir a andar en coches, ¿no? Pues, dejas de producir gasolina, dejas de consumir autos, vialidades, infraestructura, todo eso se cambia, ¿no? Y ahorita hablando de la cannabis que es un tema que está surgiendo, yo aquí veo que sí, sí siento que al final ellos, muchos, porque yo lo he platicado así, digamos que en corto con muchas personas, ellos salen al dar un discurso en público, ¿no? Porque tienen que hacerlo así, pero por atrás están moviendo sus hilos, ¿no? No se quieren quedar fuera. Tuve un, por ejemplo, un, una discusión importante con, pues con uno, un diputado aquí, este, que ahorita ya es diputado federal, fue diputado local del PAN, somos de la generación y él me ayudó mucho en temas de emprendimiento, o sea, trabajamos de la mano. Cuando sale este discurso a decir, en donde es que la morena está ahorita legalizando, es un, está permitiendo que nuestros niños lleguen a drogas y no sé qué. Y yo sí le escribí, le dije, ¿de qué estás hablando? O sea, entiendo que a lo mejor es tu golpeteo y es tu discurso para darle la madre a ese güey, pero estás diciendo puras pendejadas, cabrón, porque no tiene nada que ver eso que estás diciendo, o sea, así te quisiera ver luchando, entonces, porque prohíban el tabaco, güey, porque prohíban la comida chatarra, porque prohíban esto, bla, bla, y no te veo haciéndolo, qué pedo. Entonces, sí, y yo le dije, o sea, eres un ignorante y sí me solté como hilo de media y después reflexioné y dije, bueno, creo que me sobrepasé, ¿no? Porque me dijo, no, es que tú no sabes, no me conoces, no sabes por qué estoy diciendo eso, ¿no? Y después tuvimos una plática ya después fuera de eso. No me convence otra vez su perspectiva, pero entendí que lo hizo porque quiere evitar, pues obviamente, realmente una decisión unánime del Congreso, ¿no? O sea, porque luego se meten en este tema de somos la oposición y yo también entro en conflicto con ellos, ¿no? Diciendo, cuando dicen, no, pues es que el presidente actual nos divide y ahí está, ¿cómo le llaman? Este, polarización. Yo, güey, tú te haces llamarle la oposición, ¿qué crees que significa eso cuando tienes enfrente a alguien que decís, yo soy tu opositor? Tú estás polarizando también, o sea, ¿de qué estás hablando? Entonces, creo que, creo que les va, les va a tocar a muchos tragarse sus palabras, la verdad, porque creo que la genuidad, o no sé cómo se llama, no sé cómo decir la palabra, el tema de los resultados genuinos de la planta son demostrativos, o sea, no puedes ocultarlo. Yo no puedo, cuando vean a mi socio, o sea, o sea, ah, no mames, un güey que tiene esos problemas, este, desbanca todas las, este, todas las, los tratamientos científicos que han dicho, es que a ti te cura esto, no es cierto, la cannabis lo ayuda, ¿no? Entonces, todos esos resultados, todos esos testimonios, van a ser de ellos que se tengan, se tengan que tragar sus propias palabras, y al final del día, como te decía, como es un recurso económico, lo único que van a hacer, ah, pues van a cambiar, sí, perdón, me equivoqué, lo vamos a hacer así, ¿no? Así, así es. Sí, y de lo que estás hablando es, porque estás hablando de muchas cosas, ¿no? Estabas hablando de educación, estabas hablando de emprendimiento, estás ahorita hablando de política, entonces, todo eso, un tema en común, siempre es de que no es blanco, no es negro, no es uno o cero, o sea, es un espectro, ¿no? Sí. Y el espectro que siempre hablan ahorita, mucha gente dice, ah, el espectro sexual, ¿no? De que, ah, no eres hombre o mujer, no, es un espectro en todo, entonces, hasta en la misma política, o sea, tienes espectros, pero cuando lo hacen en público, tienen que agarrar uno o el otro, es uno o dos, o el blanco y negro, pero detrás de eso, todos sabemos que hay diferentes pensamientos, yo también he hablado con políticos. Y son amigos. Exactamente, o sea, ese mismo punto de que los ves en la televisión, y se están hablando mal de cada uno, y luego los ves y están comiendo juntos, y trabajan juntos en el Senado, en el Congreso, entonces, eso es todo un show que tenemos que tomar en cuenta, y creo que sí, o sea, yo he hablado con gente aquí también del PAN, y gente que está relacionada con la política, y me dicen lo mismo, o sea, lo que dicen allá es una cosa, pero todos quieren entrar al negocio una vez que se legalice, entonces, todo es un drama que están haciendo, porque es política, es televisión, es show, y eso les da fotos, etcétera, pero desafortunadamente, esa es la razón por la que nos encontramos en la ilegalidad, eso es lo que no me gusta, que mucha gente luego dice, es normal, pero no, eso no debe ser normal, porque la razón por la que es ilegal es por política, política de Estados Unidos, política internacional, y rápidamente, hablando de eso, es de que Estados Unidos, fue la guerra contra las drogas, y se hicieron, como se llama para la gente que no sabe, se hicieron tratados internacionales, de que si quieres ser parte de la ONU, tienes que firmar este acuerdo, y este acuerdo es contra drogas, entonces, en tu país, aunque en tu país nunca había ningún problema con drogas, pues ahora tienes que prohibir la cocaína, la marihuana, todas estas cosas, y como se llama hacer una prohibición, y eso ahora afecta al país, porque ahora hay mercado negro, y hay carteles, eso que estoy diciendo, es lo que pasó en Latinoamérica, entonces, y seguimos con eso, porque lo estoy relacionando a la política, porque el discurso en ese tiempo, era de ir contra los negros y los latinos, o sea, los latinos, los negros, o sea, toda esta, cómo se llama, esta, cómo se llama, esa propaganda que se hizo, en contra de los hippies, de los negros, de los mexicanos, y qué relacionaba a todos ellos, la cannabis, entonces, si la legalizamos, podemos ir en contra de ellos, y es más, nada que ver, pero acabo de leer un libro, que se llama Chaos, que es, habla acerca de, cómo se llama, Marilyn Manson, cómo se llama Manson, que mató a mucha gente, Charles, Charles Manson, y te habla acerca de eso, de que la historia de eso, no tenía nada que ver con, de que se iba a acabar el mundo, y todo eso, y de sus problemas mentales, tenía que ver con todo esto, antidrogas, todos estos grupos antidrogas, el FBI, la CIA, todo lo que estaba pasando en Hollywood, con las drogas, y los hippies, y querían ponerle como un, ay, mira los hippies, están matando a toda esta gente en Hollywood, y todo eso, y, y esa, y eso, y eran los, los, los demócratas, y los republicanos, ¿no? Cómo los demócratas podían ir contra este movimiento, que era principalmente demócrata, entonces, a eso lo estoy relacionando, de que hasta ese punto, que estás viendo ahí, que no tiene nada que ver los setentas, con Charles Manson, está ahorita afectando, a Latinoamérica, y a México, porque nos basamos las leyes, en lo que ellos dijeron, entonces, todo esto, por eso no podemos decir, ah, eso no importa, no, o sea, los políticos, aunque digan estos discursos, sí importa, porque todas estas muertes, todas estas, cómo se llama, muertes que están pasando por el narcotráfico, y la guerra contra las drogas, están directamente relacionadas, porque gente estaba haciendo este discurso, que ni siquiera ellos creen en él, pero les va a dar votos, y entonces, todos estos problemas, llegan a ese, a ese punto, y por eso, pienso que es importante, que la gente se dé cuenta, de que no es blanco y negro, y que no es, sí o no, es todo un espectro, que todos están viendo, por su, cómo se llama, lo que ellos quieren ver, ¿no? Y en este punto, es la política, y van a decir que no, aunque detrás de esto, quieren decir sí, porque para ellos, es el dinero, y saben que en el cannabis, hay muchísimo dinero, entonces, nada más quería relacionarlo, o sea, me fui muy, muy lejos de aquí, ¿no? Pero, bueno, entonces, este, ya ahorita, como saben, ya llevamos como casi una hora, pero este, dinos un poquito más, este, porque yo sé que estás tratando de hacer, como un programa de educación, o sea, ya con tu experiencia de, de educación, de estás hablando de los niños, de emprendimiento, lo quieres relacionar al cannabis, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cómo lo ves? Pues, eh, creo que, yo, yo lo quiero llevar hacia la, hacia la práctica, eh, y hacia el, bueno, hacia el reconocimiento y la práctica, ¿qué me refiero? ¿Cómo nosotros aprendemos algo? Primero, pues, cuando reconocemos que, algo, o sea, y lo asimilamos, es decir, lo hacemos parte de nosotros, como el hecho de lavarse los dientes, ¿no? ¿Por qué nosotros aprendemos y lo hacemos y ya nos sentimos mal cuando nosotros? Porque lo haces constantemente, ¿no? O incluso, por ejemplo, el tema del amor, ¿no? Cuando hablamos de por qué te enamoras de tu pareja, es una serie de circunstancias o constantes en donde tú aprendes a amar a tu pareja. No hay un momento, no hay un día en donde dices, ay, hoy la amo, o sea, no, no pasa. De repente te das cuenta, ay, güey, no, ya tengo dos meses con ella y la amo, ¿no? Porque son una serie de actividades y, y al final creo que el tema de la cannabis es, es lo mismo. Eh, hablábamos el tema de la importancia de la salud, es un tema de importancia, de conocimiento biológico, fisiológico y químico, ¿no? El saber por qué te duele la cabeza, el saber por qué me duele una muela, el saber por qué me duele el estómago, es, es aprender a identificar, pues, cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Yo estuve a punto de estudiar medicina, cuando me di, cuando estuve ahí en la fila dije, no, esto no es para mí. Creo que yo intenté varias cosas. Primero intenté ser, este, abogado, justamente porque decía, la justicia y todo eso. Quise ser doctor, eh, y bueno, terminé estudiando diseño, comunicación visual, ¿no? Pero por otros factores. Pero, eh, el tema educativo con respecto a, a, a lo que quiero ver con la cannabis, es decir, ok, eh, estamos viendo que la industria, ahorita está yéndose hacia, sí, hacia mi derecho de fumar, hacia mi derecho recreativo, hacia mi derecho como persona, ¿no? Simplemente, ¿no? Eh, pero eso es la gente que ya sabe, o sea, que ya ha consumido cannabis. ¿Qué hay de esas personas que no conocen la cannabis? O que tienen una idea equivocada de la cannabis. Y que son, si lo queremos ver, hablando mercadológicamente, como un nicho de mercado nuevo, es, es, es sumamente potencial. ¿Por qué? Porque, nosotros en The Healing Spot hicimos un ejercicio, ok, en la misma base de datos que yo recolecto, a mí me permite saber, cuando yo les pregunto, ¿has consumido cannabis antes? El 70% de las, del Cienzar, que me han comprado un producto, o que han comprado un producto de The Healing Spot, no tenían conocimiento sobre la cannabis. Eh, me, ¿tardamos más en venderle? Sí, ¿por qué? Por el proceso. Ok, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te duele? Y a lo mejor tardó 10 días en adquirir su producto, porque en lo que tenía la cita con el doctor, y en lo que él juntaba el dinero, y todo eso, ok. Eh, yo, yo veo un área importante justamente en, hablando de, lo platicábamos en la otra entrevista, las industrias, ¿no? Eh, hablando de que, cómo es que todo el ecosistema laboral y económico, depende de un grupo de empleados, o de un director de una empresa, o del dueño de la empresa, que al fin y al cuento son seres humanos, que piensan, sienten, comen, duermen, y se estresan, y todo, todo, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, o sea, ¿cómo podemos acercar esta educación, y desestigmatización a la ciudadanía? Pues a través de la industria, o sea, ok, pues vámonos a una de las empresas, a la aeronáutica, vámonos al grupo restaurantero, oigan, a ver, ¿qué problemas, quiénes de ustedes, de esta planilla de empleados, tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de insomnio? Ah, ok, la razón por la cual estás estresado, papacito, es por esto, y por esto, y por esto, ¿no? Si bien, si bien al final nosotros vamos a hablar de una alternativa canábica, porque creemos que, en base a la experiencia, y conocimiento de otros doctores, pues, es menos invasiva, no tiene riesgos altos, como una sobredosis, de, como hablábamos, ¿no? de medicamentos que te pueden hasta paralizar el corazón, la cannabis también puede hacerlo, así como cualquier otra planta, ¿no? Pero hablando de que en dosificaciones específicas, siempre, siempre, siempre va a ser menos invasiva y menos riesgosa que un medicamento alópata, ¿no? De hecho, desarrollamos un, bueno, creamos un concepto que se llama Plants Over Pills, es donde habla de eso, ok, o sea, antes de las pastillas están esas alternativas naturales, ¿no? Y, pues, el acercamiento tiene que ser, como te decía, muy pragmático, a través de, 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 de actividades, por ejemplo, hablando de cultivo, podemos acercar a los niños, claro, pues, podemos convocar a algunos cultivadores, que, pues, bueno, ya estoy diciendo como más o menos la planeación, pero la idea es que los cultivadores les hablen de naturaleza, les hablen de biología, les hablen de ciencia, que a las madres de familia se les, se les abre igual de biología, ciencia, investigación, a las empresas se les va a hablar de lo mismo, si el referente va a ser la cannabis al final, sí, pero, el, el, la, la temática y el discurso tiene que, tiene que ir sobre estas nuevas alternativas y perspectivas, yo como madre de familia, ok, qué alternativas de salud tengo para mí y para mi familia, yo como padre de familia, qué alternativas tengo para mí en base de salud, incluso para generar ingresos extras, ¿no? a mí como industria, como agricultor, como, en temas este, financieros, ¿no? o sea, hablamos acerca de las inversiones, de la cannabis, pues, es un mercado nuevo que se está abriendo y que necesita información, necesita apertura de conocimiento, para que haya más decomocratización y se puedan tomar, pues, pues, decisiones más, más certeras, ¿no? que, que no, no sean tan, tan desvariantes, este, que, cuando la gente quiere comprar un producto, ¿no? que, que lo relaciona ahí porque, por, por ignorancia, la gente compra algo que no le va a servir, y es lo mismo en la industria, lo, lo platicamos, ¿no? o sea, aquí en México, partiendo de que no hay una regulación, partiendo de que no hay, no hay los, no, no está el ecosistema planchadito para que se pueda hacer, por ignorancia, muchos inversionistas norteamericanos vienen y ponen su dinero aquí, porque confían en gente que dicen, no, es que yo te voy a poner a vender y todo esto, no se puede, ¿no? Entonces, la ignorancia hay en todos los niveles, eh, y creo que eso es lo que nosotros pretendemos con este tipo de eventos, si vamos a invitar a empresarios, no es para pedirles un patrocinio y yo te voy a vender aquí, no, oye, yo quiero que la perspectiva y el know-how que tú traes, lo compartas aquí con esa industria, porque yo sé que a mi país le va a servir, porque estos güeyes van a despertar, y eso nos va a ayudar a todos a generar las condiciones adecuadas, o a exigir las condiciones adecuadas. Exacto, y eso lo estamos hablando hace rato, y pueden ver esa entrevista después, es con el doctor Santiago, es de que, para mí, personalmente, la industria es muy importante, porque ya tienen la experiencia, y ya tienen negocio aquí, ya saben todo, ¿no? Cómo hacer procesos, no solo para hacer procesos, pero hacer como, este, llenar hasta formatos, ¿no? Con instituciones, este, de, gubernamentales, gubernamentales, pero, haz de cuenta, dos puntos que estás mencionando ahí, es de que a una empresa le conviene el cannabis, porque el cannabis toca todo, o sea, el cannabis toca todo, o sea, el cannabis va a necesitar empaque, va a necesitar mercadotecnia, va a necesitar abogados, toca todo, entonces, si tú estás ya en la industria, tú ya sabes, o sea, si, por ejemplo, un abogado, pues ya tiene todo el know-how, como dices, y nada más se tiene que enfocar en cannabis, alguien que hace plásticos, puede decir, ah, pues yo voy a hacer los empaques, o yo voy a hacer las, y ya lo he visto, ya he visto que, ya empieza esas pequeñas industrias, pero usualmente son pymes, ¿no? y no son las industrias grandes, donde empiezan a decir, bueno, yo voy a hacer las labels, yo voy a ser el que va a vender todas las stickers, para la industria canábica, entonces, en ese, ahí es como se puede relacionar la industria, ¿no? en ese, en ese, en ese tema, pero, por ejemplo, también pueden ser, algo que decimos, plant touching, que tocan la planta, ¿no? porque lo que acabo de mencionar, no tocas la planta, ¿no? si tú eres mercadólogo, pues les ofreces los servicios, nunca tienes que tocar la planta, pero hay otro que se llama non-plant touching, que no tocas, digo, que sí tocas la planta, que sería si quieres entrar a la industria, pero eso no significa que tienes que vender cannabis recreacional, ¿no? eso significa que puedes vender el cáñamo, ¿no? puedes usar el cáñamo para hacer textiles, y ni siquiera tienes que hacer los textiles, solo lo puedes cultivar, o solo puede ser el que, el que rompe la fibra, y la, y la, ¿cómo se llama? y la, ¿cómo se llama? cuando te, el cabello te lo peinas, donde peinas la fibra, y luego lo vendes a alguien más, porque hay industrias que hacen eso, y hay industrias que lo hacen para el yute, para el algodón, que se hace aquí en México, entonces, eso es a lo que yo, a lo que yo quiero impulsar, y que podemos impulsar juntos aquí en Querétaro, desde que, no, no tienes que, o tocar la planta, o si la quieres tocar, no tiene nada que ver con el uso recreacional, claro, puede ser para otras cosas, puede ser bioplásticos, puedes inyectar, ni siquiera tienes que hacer eso, tú puedes comprar ya la biomasa, inyectarla, como cualquier otro plástico, inyectar cosas de plástico, bioplástico de cáñamo, entonces, son varias cosas que, que están relacionadas en la industria, y entre más rápido, se jable el estigma, será mejor para México, porque México es una potencia de máquina, y exportación a todo el mundo, y a eso me refiero, si ya está ese know-how, esa experiencia, que nada más la apliquen al cannabis, así es, y hablando de lo que decías de educación, si, la educación es buena, pero cuando, digo, la educación siempre es buena, cuando es información correcta, claro, entonces desafortunadamente, hay mucha gente que está aprendiendo el cannabis, que lo requiere para sus hijos, o para ellos mismos, pero están tomando la información incorrecta, o información que no es completa, y como tú dices, mucha gente está ahí diciendo, ah, esto te va a curar esto, 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 no es cierto, o sea, el cannabis no se ha como comprobado en curar nada, pero sí alivia muchos efectos secundarios, de algún padecimiento, o te ayuda mucho a un padecimiento, pero no te lo cura, o sea, no es un como se llama, no es una cura, entonces eso también vale, y si puedes llegar a los estudiantes, a gente que está en la primaria, secundaria, y darles esta información, pues mejor para las próximas generaciones, que van a subir. Sí, resolvió muchos problemas, incluso, por ejemplo, temas, temas, este, de adicciones, ¿no? Hablando de acciones en los adolescentes, yo lo platicaba con, con el presidente aquí de la Federación de Terapeutas, él decía, el error más grande, que se está, de lo que se habla sobre la cannabis, es que es la puerta a otras adicciones, otras drogas, nada que ver, definitivamente nada que ver, es algo muy absurdo, este, les llaman como non-sense statement, non-sense statement, sí, y nunca ha sido comprobado eso, es más, nunca ha sido, ninguna droga ha sido comprobada, que sea el gateway, a otra cosa, pero él decía, ¿cuál es la diferencia, es por ejemplo, de un adolescente, que tiene la curiosidad, que la conoce, la prueba, y que, lo cachan sus papás, ¿no? tienes al papá informado, que dice, pues no pasa nada, o sea, pues es marihuana, este, a ver, que estás fumando, quien te la vendió, a ver, tienes análisis cromatográfico, ¿no? O sea, y así como, por ejemplo, yo, yo, yo tomo un ejemplo, cuando mi papá me dijo, de tomar alcohol, cuando estaba, a 16, 17 años, me dijo, a ver, si te vas a emborruchar, va a ser aquí en la casa, yo te voy a traer la botella, este, y si quieres invitar a tus amigos, aquí, siempre fue una, una relación de mucho respeto, pero siempre fue una persona que me dijo, o sea, lo quieres ser aquí en la casa, ¿sí? No tienes por qué estar probando en otros lugares, o sea, yo aquí te cuido, por eso hablaba, siempre me permitieron ser, ¿no? Y, y con la cannabis me pasó lo similar, o sea, cuando me, cuando mi mamá me cacha, se ve como muy espantada, ¿no? Y este, y decía, es que, no, es que, ¿cómo crees, hijo, no? Y le decía, a ver, mamá, pues yo, la hice que despertara a mi papá, dijo, mañana platicamos con tu papá, le dije, de una vez, bajó mi papá, le dije, a ver, ¿ustedes consideran que soy un mal hijo? No, voy mal en la escuela, yo estaba en la universidad, dije, pues voy a una escuela, no, ahí está, soy jefe de grupo, estoy becado, tengo esto, tengo aquello, o sea, no pasa nada. Y, y tenemos la otra perspectiva, a lo mejor de padres de familia, que, pues se espantan, muy estigmatizados, y, es que eres un drogadicto, ya te corrieron de la casa, eso genera un problema de comunicación, el niño se, se aísla, y se, y, y se desencadenan una serie de problemáticas, que si entonces recae en problemas sociales, o de, de, de incidencia, este, social, ¿no? Pero si educamos a los mismos adolescentes, a los mismos niños, es una planta, y si la fumas de más, te va a pasar esto. Entonces, el chico, pues, digo, hablando de que la rebeldía en la adolescencia es muy importante, porque es lo que te hace romper patrones, si sales de un momento en donde, ok, tu, tu, este, tu clan, o tu, tu tribu es tu familia, pero ahora tienes que encajar en tus amigos, o sea, es un, es un, es un proceso frustrante para los padres de familia, pero es un proceso muy importante para los adolescentes, y entonces, cuando un adolescente se enfrenta a esta situación de que, pues, quiero tomar, ¿no? O sea, pues, yo, yo, o sea, yo siempre invito a los papás, no, no te espantes y no lo prohíbes, o sea, simplemente autorregúlalo, ¿no? O sea, a ver, sí, pero qué vas a consumir, y dónde lo vas a consumir, y a quién se lo vas a comprar, y lo mismo yo creo que con la marihuana, o sea, es decirle, a ver, sí, pero con quién lo vas a consumir, a quién se la vas a comprar, y san san, o sea, yo creo que el mismo chico, cuando, digo, psicológicamente hablando, o sea, mientras más prohibido algo sea, más, este, terco eres, entonces, yo, es algo que atribuyo, por ejemplo, en mi educación, como nunca me prohibieron nada, pues, sí probé tabaco, o sea, la fecha hace mucho que no fumo, este, de repente se me antoja, y le doy dos o tres jalones, y me da un montón de asco, y me dan ganas de vomitar, ¿no? Igual con el tema de la marihuana, o sea, no, no es algo que haga, este, ni constantemente, ni en el sentido de, de decir, pues, me acabo todo el churro, ¿no? O sea, lo platicamos en la entrevista con el doctor, la importancia de la dosificación, yo la razón por la cual empecé, fue porque me di cuenta que yo era muy disperso, o sea, yo enfocarme al ser muy creativo y muy elocuente y todo eso, pues, me gustaba hacer muchas cosas a la vez, y no terminaba nada, porque empezaba un chingo de cosas, y me di cuenta que a mí me gustaba mucho la lectura, y la primera vez que consumí cannabis para disfrutar de una lectura, me di cuenta de cómo me metí en la historia, y como a mí me gustaba mucho aprender, pues, de ahí lo tomé, o sea, para mí fue como un elemento que me ayudó como a concentrarme en las cosas donde requería concentrarme, y para eso lo hizo, o sea, mi propósito siempre fue para eso, mi propósito de consumir nunca fue como para evadir la realidad, porque tenía problemas, ni fue como para sentirme chido, ni fue, no, o sea, porque yo lo vivía, o sea, yo en la, se platicaba, tenía una banda de rock, tenía amigos que fumaban, y no, o sea, yo era fumador pasivo, me ponía pacheco porque nos metíamos en una camioneta todos fumando, y pues, yo a mí me tocaba, ¿no? Pero nunca fui así de que, pues, yo lo quisiera para mí, sin embargo, la razón cuando la probé fue porque un amigo me dijo, es que, este, yo me sentía como en este estado depresivo, porque yo me sentía como, pues, como que, no, no me sentía incluido en la sociedad, yo veía, yo sentía y pensaba cosas muy diferentes, no era, no me, no me sentía muy cómodo con la forma de pensar de mis compañeros, y me fui aislando poco a poquito, entonces, este, pues, eso me generó depresión, porque, pues, también no, yo me escondía, me invitaban a salir, y yo le decía a mi mamá, dile que no estoy, o sea, no quiero ver a nadie, no me interesa salir a emborracharme, yo veía así mis amigos de la universidad, poniéndose hasta el pedo acá, y o sea, no, o sea, yo no, no quiero eso para mí, ¿no? Entonces digo, bueno, es que la gente aplaude, ¿no? El hecho de que te puedas emborrachar, y no ames, güey, aguantas un buen y no te pones pedo, y cuando alguien se imagina fumando, alguien marihuana, ay, no ames, qué miedo, güey, pinche güey, no, no, este, no ha ni, ni de, ni de saber pensar, ha de ser un vagabundo, cuando nada que ver, nada que ver, o sea, somos, yo, este, cuando conozcan a mi socio, también él dice, yo con mucho orgullo digo que soy marihuana, porque, pues, o sea, tengo mis empresas, y soy productivo gracias a eso, ¿no? Sí, cuando puedes, o sea, no hay nada más como, este, ejemplo por hecho, no sé cómo se dice, este, living by example, no sé cómo se dice, vivir con, por ejemplo, ¿no? Y ya se cuenta, lo que estás diciendo de tu socio, claro, o sea, tú, como le dijiste a tus papás, voy a la escuela, trabajo, y fumo, o sea, el Michael Phillips dice, dude, gané 20 medallas, y fumo, o sea, y eso es lo que la gente nunca, bueno, es cuando, a veces la gente sí lo toma en cuenta, ¿no? Dicen, ah, sí es cierto, ¿no? Y eso es cuando cambias de pensar, y no hay ningún, no hay mejor manera de comprobar lo que es incorrecto, que hacerlo, por ejemplo, ¿no? Pero ahí mencionaste varias cosas, se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente, este, estabas hablando de la educación, de los niños, pero yo también pienso que la educación es los papás, ¿no? Estábamos hablando con el doctor que la educación es de vida, ¿no? O sea, no, no fuiste a la escuela y ya acabas la educación, ¿no? Tú estás aprendiendo y creo que también falta la educación a los papás a enseñarles a sus hijos o explicarles a sus hijos cosas de la vida, y ni siquiera solo de drogas, pero un montón de cosas, ¿no? De sexualidad, de, ¿cómo se llama? De finanzas, o sea, hay un montón de cosas que la gente no enseña a sus hijos porque ellos mismos no tienen el conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, creo que también eso es algo importante en la educación de los papás, de gente grande, ¿no? Y finalmente estabas hablando del alcohol, ¿no? El alcohol, el tabaco, y ahorita no me acuerdo de los números, pero cuando estaba en el congreso y estaba hablando con diputados, senadores, siempre estaba esta, estos números del SAT, ¿no? Que el SAT te comisa un montón de cigarros de China o de Honduras, ¿no? Que los traen ilegalmente, no solo no pagan impuestos, pero están llenos de pesticidas, porque usualmente son los que no compran Marlboro o estas grandes empresas, todo ese tabaco no lo tiran, van y lo venden en otros países. Sí. Entonces a México entra muchísimo tabaco que es, este, no es como se llama. Bueno, que si te digo, o sea, esa es otra historia, el tabaco en México no está regulado, o sea, hay regulación, pero nadie la hacía. Ok. Y esto va algo que podemos hablar después de que en México solo hay, creo que 17, este, ¿cómo se llama? Gentes en Cofepris que van y como se llama checan las cosas, en todo México, ¿cómo se le llaman eso? No, pues no acaba nunca, imagino que son como auditores. Auditores, entonces, sí, o sea, hay muchísima cosa, o sea, es otra conversación, pero también me acuerdo, y no me acuerdo la cifra correcta, que era como el 35% del alcohol en México es adulterado, entonces, lo que estabas hablando del papá de que, ah, ¿qué estás tomando? y todo eso, aquí en México también te tienes que dar cuenta que ni siquiera sabes, y yo sé que aquí en Querétaro me ha pasado, donde vas a un bar, te dan una botella, y esa botella no es la original, o sea, está adulterada, entonces, cosas así de que la gente le pone tanto así una lupa al canadio, es que no, y esto, y esto, y esto, tú estás tomando alcohol y ni siquiera sabes si es de verdad, o si te vas a, te vas a tener una ceguera, o te va a ir súper mal, y hay muchas historias en Cancún, en Cabo San Lucas, donde las Comosama, los resorts, venden alcohol alterado, y pues todos los, y los guests se enferman, ¿no? Sí. Y eso siempre está saliendo en las noticias, y nadie está diciendo, no, el alcohol lo tenemos que Comosama, este, prohibir y todo eso, pero pues creo que así lo dejamos hoy, este, para que sepan, aquí en Comosama, en Querétaro, Dan va a ser host también, y vamos a tener a varias personas, y vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir a Comosama, encontrando más gente aquí en Querétaro, para ver cómo va a ser la, la industria, no solo la industria, pero la cultura canábica aquí en Querétaro. Querétaro, excelente, sí, sí, encantado de la vida, pues muchas gracias bro, y pues este, nos estamos viendo en los próximos, ¿no? Así es. Aquí estaremos, y gracias por ver este podcast, este podcast, por favor suscríbanse en YouTube, denle like en Instagram, y por favor compártanlo, es como nos pueden ayudar, compartiendo esto con otras personas, aquí en Querétaro, o sus amigos en otras partes del país. Bueno, muchas gracias. Saquemos de la ignorancia la ciudad. Ah, y que te sigan, ¿cuáles son las redes que tienes? Ah, pues The Healing Spot, es arroba TheHealingSpot.mx, en Facebook e Instagram, y, pues bueno, yo personalmente casi no utilizo redes sociales, de hecho ni me acuerdo cómo estoy en Instagram, pero en Facebook, bueno, me encuentras como Daniel Estrada. y también la página es TheHealingSpot.mx, ¿no? Ajá, el sitio web oficial es www.thehealingspot.mx, vinculación, prácticamente lo que es. Y últimamente estamos en este lugar que está en Querétaro. Aquí estamos en Metrópolis Querétaro, próximamente de hecho vamos a estrenar un programa canábico, yo creo que pues ahí vamos a colaborar en conjunto, que busca eso justamente, es acercar a la gente que no conoce sobre cannabis, que realmente necesita informarse para tomar decisiones correctas, en base a industria, economía, finanzas, y pues obviamente el tema de la salud, ¿no? Bueno, muchas gracias Dan, y nos vemos a la próxima amigos. Hasta pronto, bye.